Todo lo que subamos a estas redes sociales va a ser usado en nuestra cuenta tarde o temprano. Hay algo muy serio y es que una vez que la información sale, ya salió. El grabar una conversación sin que la persona sepa que está siendo grabada es un delito. Yo podría decir nuestros costarricenses, nuestro pueblo costarricense en este momento tiene muy poco valor por su intimidad y su privacidad.